¿Cómo calcular el HP de una bomba? Para entenderlo mejor, tenemos el siguiente ejemplo. Lo primero que se hace es colocar datos de entrada. Acompañado de sus valores, el caudal tiene un valor de 9.8 m3 por hora, a una temperatura de 24, a una altura de 30 m, una longitud de 350, una eficiencia de 0.85 con un diámetro de 3 pulgadas. La densidad, viscosidad y robosidad serán respecto al fluido, o al material en este caso. La densidad, pues densidad del agua, a 24 grados. Está acá. La viscosidad del agua, también a 24 grados. Está acá. Para la robosidad, necesitamos el material. La tubería dice que es de PVC. Entonces, robosidad del PVC. Siguiente, colocar las unidades. Muy importante. Procedemos a convertir las unidades del caudal de m3 por hora, a m3 por segundo. Así como de pulgadas a m. Solo multiplicamos por 0.0254. Y de m a mm, pues este valor, por 1000. Muy importante, no olvidar las unidades. Ahora, lo que se necesita calcular para ya el HP es lo siguiente. El área. Viene dado por pi, 3.1416, por dos veces, por el diámetro al cuadrado. Entre 4. La velocidad, el caudal, m3 por segundo. Entre el área. El número de Reynolds es la velocidad por la densidad. Por el diámetro en metros. Todo dividido entre la viscosidad. Para hallar el coeficiente de fricción, antes necesitamos una pequeña relación. Que viene dada por la rugosidad. Entre el diámetro, pero en milímetros. Ok. Ahora, para calcular el coeficiente de fricción. Simplemente. Dividimos 0.25. Entre. Logaritmo. Logaritmo de qué? Logaritmo de este valor. La relación. Logaritmo de 3.7. Más. 5.74. Entre el número de Reynolds. Elevado. A la 0.9. Y todo eso. Elevado al cuadrado. El otro. Listo. Para hallar la pérdida total. Necesitamos. Los accesorios. Los accesorios vienen dados por el problema. Dice. Una válvula de retención. Abierta. Seis codos. Y un empalme. Muy bien. La válvula. El codo. Y el empalme. Y sus cantidades. Que vienen a ser. Una válvula de retención. Seis codos. Y un empalme. Ahora. Para hallar su longitud equivalente. Subimos este gráfico. Insertamos. Y vamos a la válvula de retención abierta. Está aquí. Respecto al diámetro. Que nuestro diámetro era 3 pulgadas. Vale. Listo. Ahora para el codo. Un codo. De reducción. Está aquí. También. Hacemos que pase por 3 metros. Perdón. 3 pulgadas. Y por último el empalme. Que se encuentra. Aquí. Y también que pase por 3 metros. Vamos a cambiarlo de color. Para que no. Bueno. Lo que sigue. Es. Ubicar. Estos. Los valores. Que pasan por las líneas. Respecto al lado izquierdo. Que mide los metros. Y el lado derecho. Que mide las pulgadas. Para la válvula de retención. Tenemos que la línea azul. Pasa por 7.5. Para el codo. Que es la línea verde. Vemos que pasa entre 1 y 5. Le pusimos el valor de 4. Y para el empalme 6. Eso se lo dejo a criterio. Ya que. Siempre va a haber un pequeño error. Lo siguiente que se hace. Es multiplicar la cantidad. Por la longitud. Equivalente. Lo mismo con los 3. Y al final. Se suman. Todos los accesorios. Este valor vendría a ser. Nuestra longitud equivalente. Ahora si podemos calcular. Nuestra pérdida total. Nuestra pérdida total. Viene a ser dado. Por la fricción. El coeficiente de fricción. Por la longitud. Entre el diámetro. En metros. Más. El. El coeficiente dimensional. De pérdidas menores. Que. A nuestro criterio le vamos a poner. 1. El inicial. Y al final. 0.5. A nuestro criterio. Más. La longitud equivalente. Todo eso. Multiplicado. Por la velocidad. Al cuadrado. Entre dos veces. La gravedad. 9.81. Listo. Ahora. Para hallar la pérdida de carga. Es muy sencilla. Solo debemos. Tomar la altura. Sumarla. Más. Dos veces. La gravedad. Perdón. Dos veces. La velocidad. O sea. Velocidad al cuadrado. Entre. Dos veces. La gravedad. Más. El. HT. La pérdida total. Listo. Y para hallar por último. La potencia de HP. Lo único que debemos hacer. Es tomar el caudal. Multiplicarlo. Por la densidad. Multiplicarlo. Por la. Gravedad. 9.81. Multiplicarlo. Por la pérdida de carga. Y dividirlo. Todo. Entre. 746. Por. La eficiencia. Eficiencia. 0.85. Listo. Este vendría a ser. Nuestra potencia. Que está utilizando. Nuestra bomba. Con respecto. A estas características. Gracias.